Yo no me preguntes de donde vengo Yo soy Valenzuela, no para cualquiera Ya no me preguntes de donde vengo Yo soy Alvindo, no para cualquiera Baila, baila, Wilder Albino Solís No hay mi Quispetito, hijo Wilder, Franco, Yaneli Medali, Albino, Quispetito O las callecitas de Antabamba Y el patamanta Ambuyuchaní Ya un picalipito Y el patamanta Amargura manta Segamu yutani Inglesi apupupi Etupa yunafa Walia, wainia Walia, kia Walia, wainia Walia, kia Walia, wainia Walia, kia Walia, wainia Walia, kia Esa pisada Aimee Justinsa Félix Y Juan Varela Con las callecitas De amargura Baila, baila Justo Alvino Caipecahuana Y su querido padre Grimando Alvino Solís Música